El Arenal, barrio del municipio de Anorí, que durante el conflicto armado sufrió el impacto directo de la guerra, recibió con ánimo la primera brigada médica y social ofrecida por galenos del batallón Batalla Bomboná, con sede en Puerto Berrío. Veamos. El Arenal en un pasado fue escenario de atentados e incursiones contra la fuerza pública, pero el panorama está cambiando. Médicos del Ejército llegaron hasta este periférico lugar de Anorí y atendieron a sus habitantes. Los beneficiados agradecieron el gesto de la fuerza pública. Pues yo me siento muy feliz, muy contenta acá en este barrio hoy, porque estamos todos reunidos, mirando todo el evento que está haciendo el Ejército. Medicina General atendió 320 personas, odontología 198, ginecología 43, vacunación 234, bacteriología 24 y fueron recreados 367 niños, actividad realizada en convenio con empresas públicas de Medellín. También se prestó el servicio de peluquería y sastrería. Estamos aquí con otros programas de vacunación y de toma de citología. Es una experiencia maravillosa para todo nuestro gremio de medicina y prestarle nuestro servicio a toda esta población que está ubicada dentro de la zona más periférica de Anorí. El objetivo de estas intervenciones cívico-militares es acercar la comunidad a la institucionalidad y romper con el temor infundado por los años de guerra a relacionarse con la fuerza pública. En el día de hoy tenemos una campaña social, una jornada de apoyo al desarrollo enfocado con medicina general. La actividad se realizó en simultánea con eventos recreativos en los cuales los niños disfrutaron de obras de teatro, música y juegos con globos. Con material POP como el que tengo en mis manos, los médicos del Ejército estuvieron invitando a los padres anoriseños a cuidar sus niños, a traerlos a las jornadas de vacunación. Desde Anoría, Antioquia, con la cámara de John Jairo Mejía, informó para NP Noticias Jairo Fuentes.